Al final, si sos rápido para responderme, voy a meter una pregunta de mi amigo Hernán Firpo. Me parece, la voy a cambiar, la que había dejado. Me dice, pregúntale a Samit si él cree que el avance del veganismo y del avance vegetariano en el mundo ataca el consumo de carne en Argentina. Si se está consumiendo menos carne es justamente por la conciencia vegana o vegetariana. Yo veo que los vegetarianos, los que yo conozco, que no comen huevos ni comen carne, se les cae el cabello. El cuerpo humano necesita proteína, aunque sea el huevo. Si no, quieren la carne, no importa. ¿Y soja? ¿Sabes lo que son dos milanesitas de soja gratinada? A vos te gusta la soja. Es rica la milanesa de soja. De soja, más que un churrasco, más que una milanesa de cuadril, de lomo. La milanesa de cuadril, de lomo son de soja. Otra pregunta de Firpo es, ¿quién carajo le metió tanto marketing a la entraña? ¿Hasta hace 10 años la entraña? No, la entraña históricamente fue muy buena. No, pero la entraña no se comía. La entraña es lo mejor que la tiene acá, jugosa. ¿Y quién le metió, vuelvo a citar a Firpo, quién carajo le dio tanta bola a la bondiola? ¿Por qué estamos reemplazando a la bondiola? La bondiola entró en todos lados, ¿verdad? Claro, porque antes nosotros teníamos un cerdo alimentado a comida de restaurante. Y era un cerdo muy fuerte. Así lo corta nos vamos. Bueno, y ahora tenemos un cerdo que es alimentado a corral, con cereales y sin otro gusto. Por eso que antes no gustaba la bondiola, era muy fuerte. Sí, te agradezco muchísimo que hayas venido. Muy amable y espero que abran estos mercados por todos lados, ¿no? El mercado central, porque la mona se va mañana. Espero que me ayude. ¿Ávila va mañana? Espero que me ayude. En la camioneta BMW, Ávila dijo que va a comprar mañana leche para la familia. En la BMW va él, ¿eh? Juan Cruz, que cada uno va lo que pueda. Gracias, Alberto. Un gusto. Y gracias a usted por hacer un saludo ante el otro lado. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Gracias.